Por decisión de los habitantes de la comunidad ecoturística Troncones, municipio de La Unión, a partir del 22 de abril, nadie entrará o saldrá de la localidad hasta el próximo 22 de mayo del 2020. Medida drástica que adoptaron por la cercanía que existe con el puerto de Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán, ya que es el municipio con más contagios de COVID-19 en esa entidad. ...de bloquear, ¿no?, efectivamente, por un periodo de un mes, pues para evitar primero que nada algún contagio, y por la otra parte, pues no permitir el acceso de los turistas, ¿no? Que vienen de acuerdo a que a pesar de todas las recomendaciones que está emitiendo el gobierno federal y el estatal, ¿cómo siguen? Pues intentando entrar. Desde el sábado 18 de abril, el comisario municipal de Troncones, David Rumbo Aguilar, convocó a una asamblea con habitantes y empresarios, donde presentó la propuesta de cerrar las puertas durante un mes, para evitar que turistas, incluso proveedores de las tiendas de abarrotes, entren al destino con el propósito de disminuir las posibilidades de que algún residente se contagie de coronavirus. Vía telefónica, el secretario general de la Asociación de Restaurantes y Hoteles de la Riviera Troncones, La Saladita, Víctor Santana Morales, indicó que desde el sábado hasta el martes 21 de abril, es el lapso para que los habitantes compren los víveres necesarios para un mes, porque en esta ocasión ni ellos podrán salir o entrar de la comunidad. Exactamente, de hecho ahorita toda la gente le están informando para que tome las medidas necesarias en cuanto al tema de surtidos, de insumos, lo que necesiten para que una vez que ya se llegue el día, pues por así aterrar definitivamente. Como te digo, esto es con la finalidad de proteger la población y sí habrá, por ejemplo, acceso a más bien salidas de emergencias, que sean temas únicamente de emergencias. Fue específico en decir que habrá situaciones de emergencia donde permitirán que alguien entre o salga, pero tienen que ser casos extremos, porque el filtro de seguridad permanecerá en el acceso principal a troncones día y noche para lograr su objetivo, que es proteger la salud de los más de 600 habitantes de esa localidad que pertenece al municipio de La Unión. La decisión o la determinación que se toma con la población y el comisariado y el comisario municipal es efectivamente por el tema de Lázaro Cárdenas, en el sitio sabemos que Guatanejo se puede decir que es libre de esta situación, no, o sea, parece ser que hay un caso por ahí, pero nada que pueda afectar el destino de troncones, pero el problema es con la cercanía que existe con la tercera reunión. Eliud Patiño, Meganoticias.